Este es el sentimiento, no podras volar Y aunque pasen los tiempos, tiempos Seguirán sufrimiento, si podemos vivir Los mejores momentos Toda la noche yo sueño, volvete a besar Y enamora tu cuerpo, tu cuerpo suena Como cruzar el desierto y calmado en placer En el mar del deseo ¡Suscríbete al canal!